... Paramos ahí y limpiamos los pecefiles en un círculo. Vale, ahora si me das las manitas que le aplicamos el gel hidroalcohólico y pasamos. Aquí tenemos la zona de recepción que ahora mismo está inutilizada, el cliente pasaría directamente a la cabina donde se va a realizar el tratamiento, bien sea una depilación, una limpieza, porque seguimos realizando todos los tratamientos que se hacían en el centro. Entonces, si queréis, ya me acompañáis directamente a la cabina. Las cabinas están con lo mínimo, solo utilizamos lo más limpias posibles y solo estará en la cabina la aparatología que necesitemos en ese momento para realizar el tratamiento. La ropa la dejamos o bien colgadita con una bolsa o bien, si solo venimos con el teléfono o las llaves, lo introducimos dentro de una cajita. Las medidas que hemos tomado nosotras son la mampara en la recepción, nosotras vamos protegidas con mascarilla, gafas protectoras o pantalla, depende de todo en función del tratamiento que vayamos a realizar. También llevamos mandiles desechables y guantes también y sobre todo una continua higiene de manos, ¿vale? ¿Desinfectáis también entre cliente y cliente? Entre cliente y cliente desinfectamos todo, quitamos sabanilla de la camilla, desinfectamos la camilla, desinfectamos todas las zonas que el cliente haya podido tocar o que hayamos tocado nosotras, entonces se friega el suelo de 3 veces al día, con lo cual, bueno, entre cliente y cliente hemos dejado un poquito más de tiempo para que la cabina se ventile y nos de tiempo a limpiarla. ¿De modo que nunca hay dos clientes dentro del local entonces? No, puede nuestro local, puede haber hasta 4 clientes a la vez, porque las cabinas están separadas, lo que intentamos es que nunca se encuentren en la recepción, si justo se salen dos personas a la vez, primero atendemos a una en la recepción, pues bien para citarlo para otro día o cobrarle y a continuación, una vez que ese cliente se haya ido, sacamos de la otra cabina al otro cliente y lo atendemos. Bien, una de las consecuencias que hemos notado durante este periodo de confinamiento y sobre todo ahora, estos días de la desescalada, es un problema en las manos, que a largo plazo se va a acentuar bastante. De tanto gel hidroalcohólico, tanta desinfección, las manos se están resintiendo muchísimo, incluso se están saliendo problemas de dermatitis. Entonces, es muy importante que una vez que apliques el gel hidroalcohólico o que te laves las manos, aplicar una buena crema de manos protectora y reparadora. Hay que tener también mucho cuidado con el tema del sol, porque no deja de llevar alcohol el gel, entonces, igual que pasa cuando nos aplicamos el perfume, te lo aplicamos en la ropa, lo aplicamos en la piel y luego tomamos el sol y tenemos una exposición continuada, hay que tener mucho cuidado con el tema de que nos salvan manchitas en las manos. Entonces, es muy importante una buena protección y una buena hidratación. Si notas las manos muy resecas, muy deshidratadas o incluso alguna grieta o algún granito, puedes hacer tratamientos de parafina aquí en el centro, puedes incluso, hay unos guantes para aplicar en casa, pues mientras estamos viendo una película o demás, ponemos los guantes, esos guantes llevan un producto bien reparador, nutritivo, para aportar un aporte extra de esa nutrición y de esa hidratación para que las manos, no las notes tan tirantes y tan resecas, ¿vale? Con las mascarillas pasa lo mismo. La gente que estamos trabajando, viene en la hostelería, viene en alguna nave, con la mascarilla la piel no transpira, entonces, si está haciendo mucho calor, vamos a sudar. Puedes notar que te hacen la piel, puedes notar que te empiecen a salir granitos, sobre todo en la zona de la mascarilla, lo que es la barbilla o un poquito el pómulo. Muy importante también hidratar esa piel, incluso una o dos veces por semana, si no puedes venir al centro, en tu casa, hacerte una higiene, aplicarte una mascarilla facial, incluso puedes hasta dormir con ella, para que la piel vuelva otra vez a recuperar esa nutrición y esa hidratación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!